Todos los pájaros siempre tienen que entrar a cantar, mirabando Si no son aviones, si no es la perra de orando, si no son los vecinos Spoiler Hola y bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Gemba, es que no me conocen Y hoy les traigo el más esperado Update de Monato Llevo alrededor de 3-4 meses probando productos de Monato Tanto de cabello como de skin care Y hoy les tengo mi reseña final He probado muchos productos de skin care Tengo la rutina de día, la rutina de noche He probado ya como 3 o 4 líneas de lo que es el cuidado del cabello Lo intenté con el pelo oscuro y ahora que estoy media, media rubia Y hay mucho que decir Este video va a estar muy interesante Si ustedes no han suscrito a mi canal Girl, ¿por qué están esperando? Suscríbete aquí y dale un like Ahí siguen los tres tipos de videos y hago más por ustedes Ahora sí, si quieren saber cuál es mi opinión final de Monat Si lo voy a seguir usando o si no Entonces quédense viendo Let's go Antes de ver este video Les sugiero que vayan a ver mis otros dos videos de probando Monat por una semana Y probando skin care de Monat Les voy a dejar aquí los cards Y también les voy a dejar los links en la cajita de descripción Para que vayan a verlo Para que puedan entender un poquito mejor De los productos que voy a estar hablando de Voy a comenzar con el skin care Porque si ustedes no se han dado cuenta Yo amo el skin care Incluso más que los productos de cabello Y eso es en todo No solamente con Monat Así que voy a comenzar con el skin care Y realmente también son los productos que más me gustaron de Monat Spoiler alert Aquí tengo el Monat Eye Smooth Este producto lo amo Esto se los compartí en el video de probando skin care de Monat Lo amo Me ha ayudado demasiado A no tener bolsas debajo de los ojos A aclarar las ojeras A simplemente suavizar Como dice el nombre Eye Smooth A suavizar toda esta área Y realmente fuera de verdad Aparte de la área de las ojeras Yo también lo llevo el párpado Y lo llevo verdad en forma circular Y realmente tengo que decir Que este producto para mí Es uno de los productos de estrella Y de mi favorito de Monat en general Así que si has pensado probar algo de Monat Yo te sugiero este producto que está aquí Porque realmente me gustó cuando les hice el primer video Y me sigue gustando Y cuando se me acabe lo voy a volver a comprar El cambio que he visto en el contorno de mi ojo Ha sido increíble Y lo más que me encanta Es que me ha aclarado muchísimo las ojeras No sé cómo lo hace Pero me siento bastante bien Sin ponerme ni siquiera concealer durante el día Si no me quiero maquillar O si no duermo bien Esto me ayuda obviamente Pero voy a tener ojeras Es completamente normal Pero lo que hago es que me pongo un poquito de concealer Y ya Antes Durmiera bien O no durmiera bien Tenía esta de aquí debajo Súper oscura Y desde que estoy utilizando Esta crema de ojos De verdad que El cambio ha sido increíble And I love it Ok Por aquí El Monat Be Gentle Nurturing Moisturizer Esta básicamente es El humectante para el día También me gusta muchísimo Lo dije en el video de Skincare Lo vuelvo a repetir ahora Me encanta Me encanta porque se absorbe súper rápido No daña tu maquillaje No hace que tu maquillaje se vea crumbling Nada Al contrario hace que la piel se vea súper suave Súper linda Y este es otro producto que yo creo que sí Cuando se me acabe Voy a volverlo a comprar Porque I really like it Y como les dije Lo más que me gusta es que se absorbe súper rápido la piel Pero se siente la piel bastante humectada Un poquito dewy Pero no too much Solo se ve grasosa Y como dije El maquillaje encima Después de haber aplicado este un bastante Se ve súper flawless Por aquí el Skin Revitalizing Essence Este producto me encanta Muchísimo Que lo vaya a volver a comprar Les voy a ser sincera No lo creo No porque no sea suficientemente bueno Sino porque siempre se me ha olvidado utilizarlo El producto de por sí es excelente Lo recomiendo Pero A menos que no sean Esos momentos que literal Tengo la piel Bien, bien, bien reseca Especialmente por la mascarilla y todo eso Se me olvida utilizarlo Lo utilizo cuando literal Mi piel está como que Screaming for help Entonces como que Oh, oh, espérate Déjame utilizar la esencia Y esto me revive la piel Porque no hay otra forma de decirlo Así que Me gusta Me encanta Que lo vaya a volver a comprar No creo Porque yo creo que Realmente se me olvida usarlo Miren Lo poquito que he utilizado Obviamente también Necesitas utilizar bien poquito esto No tienes que Que literal hacerte así en la cara Y nada que ver Eso dura mucho Llevo de que Varios meses con esto Y Cada vez que lo utilizo digo ¿Por qué no lo sigo usando? Pero es porque se me olvida Eso no sé si lo vaya a comprar No Porque no sea bueno Sino porque siempre se me olvida utilizarlo Pero overall Me encanta Y por aquí tengo Este Monalby Gentle Creamy Cleanser Vamos a A ir rápido Sí Lo volveré a comprar Me encanta Súper suave En mi rostro Lo dejo humectado Limpio bastante bien No quito el maquillaje Ojo Remueve un poco Pero esto no es Makeup Remover Esto es simplemente Una limpiadora Me encanta Por las mañanas Me encanta Para después de haberme Removido todo el maquillaje I like it Pero me gusta Porque se siente La piel humectada Limpio Es súper suave I love it Este producto Sí lo vuelvo a comprar Una y otra Y otra vez De nuevo Por aquí tengo El Monal Very Refined Scrub Esto básicamente Es una mascarilla Slash Mascarilla No lo volveré a comprar Voy a empezar por ahí No es malo Es un buen scrub Huele Riquísimo Riquísimo Pero siento Que no hace el trabajo O no exfolia En la magnitud Que a mí me gusta Lo siento muy suave En la mascarilla Realmente no siento Ninguna diferencia En mi piel Vení un poco más suave Siento que deja un film En el rostro O sea después de esto Me da un peor rostro Y ya se va a hacer film O sea no sé Que da esa suavidad So I'm on the fence Like it works Yes Es un buen exfoliador Es suave Para una persona De pincés Blablabla Para una persona De piel sensible Le va a funcionar Súper bien Pero en mi caso Para mí No hace lo que a mí Me gusta que haga So Una de esa cara No lo volveré a comprar Por aquí tengo El Monat Makeup Vanishing Balm Esto básicamente Es un melting Makeup remover Funciona Si Lo volveré a comprar No sé Maybe Es suave para la piel Remove todo el maquillaje Derrite todo el maquillaje Yes Es simplemente Que no tengo El hábito De utilizarlo Lo mismo que la esencia Que les mostré ahorita Se me olvida Que lo tengo Y básicamente Siempre cojo El Garnier Mi solar water Y con eso Me remojo el maquillaje Porque siempre se me olvida Que tengo esto So Una vez se me acabe No creo que lo vaya a comprar Pero no porque no funcione O porque no me guste O por no sé Que el quité de piel No Nada de eso Porque es Excelente producto Funciona súper súper bien Es más bien cuestión De que se me olvida Que lo tengo Y no lo uso So para comprar algo Y tenerlo ahí guardado Y no usarlo Pues mejor no lo vuelvo a comprar Pero de que funciona Funciona muy bien Ok aquí tengo Este que no había hablado De este producto En mi video de skin care anterior Este es el Sea Radiance Illuminating Serum Y tengo que decir Que este producto Me fascina Hace que tu piel Sea súper glowy Súper hydrated Plump Se ve espectacular Y este producto Tengo que decir Que me gusta Es bastante gustoso Pero funciona Me gusta que me deja La piel súper dewy Súper fresh Plump Revitalized Prácticamente Y me fascina Me gusta utilizarlo Durante el día Cuando no estoy Utilizando maquillaje Y por la noche Veo la diferencia Por la mañana Mi piel amanece Súper hermosa Que lo vaya a comprar De nuevo I'm not sure Porque he probado Productos Muy similares a este Un poquito más económicos So no sé Este producto Estoy como que Entre sí Y como que no Funciona así Pero el precio I don't know Pero durante el día Me gusta utilizarlo Porque deja ver Súper dewy Glowy Fresh Se ve como que Ese glow natural Pero no se ve Grasoso el rostro Eso es lo importante Y realmente No sé Debe como ese Flawless Model face Cada vez que utilizo Este Ok Por aquí El Monad Night Heaven Overnight Age Control Cream Tengo que decirles Se siente bien En el rostro Es bastante espeso Para la noche Pero yo 29 años Mi piel Yo no encuentro Gran diferencia Realmente Este producto Maybe Y he escuchado Verdad personas Que en medio Está 40 And up Que sí les funciona Súper bien Lo aman Lo adoran They rave about this All the time Pero por lo menos A mi edad Mi piel Como está En estos momentos Realmente Yo no veo Ningún Ningún cambio Significativo Fuera de que Pues sí Está un estado Sí está suave Pero realmente Siento Que logró Vamos a ver Lo mismo Con este Y este Es mucho más Económico Que este Y obviamente Este es para el día Este es para el cuarto De la noche Pero antes Utilizaba este Para el día Y por la noche Me funcionaba Súper bien So tener Dos cremas Para mí Yo no sé No encuentro Que este sea Como que es Sumamente necesario Tengo otros Un bestante De noche Y mascarilla Overnight Que siento que Hace muchísimo Más para mi piel Que lo que hace Este Again Mis 29 años Mi piel En estos momentos Posiblemente Y again Tengo amistades De 40 años En adelante Que aman esto Porque veo una diferencia Increíble en su piel Yo Jen No la veo So yo no volvería A comprar este producto Y por último De Skincare Por aquí tengo El 30 Second Miracle Instant Eye Perfector Esto dice Que básicamente Hace que tu piel Y el entorno De tu ojo Mejor dicho No de tu piel De tu ojo Se vea Completamente Flawless No more Fine lines No more Eyebacks Y vuelvo y repito Como en el producto Anterior En mis 29 años En mis ojos Realmente yo no veo Diferencia El utilizado Abajo del maquillaje It doesn't crumble up No crea Su grumo Debajo del maquillaje So that's good Pero por lo menos Yo no veo Diferencia Yo realmente No tengo Mucho Eyebacks Bolsa de abajo De los ojos Yo no sé Porque sufro De ojeras Bastante marcadas Pero no veo Que esto Las elimine No siento Ese Como que Eye lift Que algunas personas Me han hablado Le he utilizado En esta Aquí De Las Fine lines De las arruguitas De la sonrisa Tampoco he visto Gran cambio Si siento Como que un Tightness Pero no veo Diferencia Como tal Tengo amistades De mi misma edad Que tienen Pálpado caído Y dicen que es Excelente Que levanta el ojo Que es Stay brave about this Que es su holy grail Pero en mi caso Again 29 años Mi piel Mi ojo It doesn't work for me So Esto es otro producto Que tampoco voy a comprar Ok Ahora vamos a pasar Al cuidado Del cabello Aquí tengo la línea Voluminizing Este es Voluminizing Revive Shampoo Y Voluminizing Revitalize Conditioner Ambos tienen Rejuvenic Oil Y tengo que decir Lo mismo que dije En mi primer video Ever De Monat Que fue probando Monat por una semana Y fue en estos productos Deja un brillo Increíble En mi rostro Eso sí me gusta Pero fuera del brillo Y de que está Bastante suave Y sedoso Eso sí también Tengo que decirlo Y lo dije En mi video anterior No lo utilizo Los tengo básicamente Lleno Después de que me llegaron Las otras órdenes Dejé de usar esto Por completo Los tengo ahí Para cuando se me acaben Los otros En lo que quizás Me llegue de otra orden Si decido comprar otro Pues entonces Pues tengo esto Pero De volverlos a comprar Esta línea No Aunque me deja el pelo Súper suave Y súper brilloso Me hace demasiado Volumen Y freeze Obviamente Esto es para volumen No está hecho Para mi cabello Esto es para piel Para piel Esto está hecho Para cabello fino Mi cabello es como Mediano Hueso Y con mucho Mucho freeze Y esto siento Que acentúa Mucho más el freeze So No Bueno Para personas De cabello fino Excelente Para mi cabello No Dicho eso Me recomendaron La línea Smoothing Porque esto Ataca el freeze Del cabello Y la tengo por aquí Compré shampoo Acondicionador Este es el Smoothing shampoo Y el Smoothing deep conditioner Ambos también Con Regiubonic oil Puede ser que me gustó No me dejó El pelo Tan brilloso Como el de volumen Si me lo dejó Sedoso Si Lo dejó Bastante Humestado Tengo que decir Pero en cuestión Del freeze No sé si Que mi pelo Es extra 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 Freezy Pero realmente Lo doy diferenciando Obviamente Si No coge tanto Freeze Como el de volumen Porque no me da Ese volumen But still Super freezy So para mi cabello Lo tengo Again Lo voy a utilizar Cuando se me acabe El que le voy a mencionar Ahora El shampoo Lo tengo básicamente Completo El conditioner Si me gusta Si lo utilizo Cada vez que me lavo El cabello Porque me deja El cabello Super suave So el conditioner Si me encanta Posiblemente Si lo volvería a comprar El shampoo No Entonces por aquí Mi bebé Este es el Renewed Shampoo Esto es para cabello Mediano A grueso Como yo lo tengo Con Rejuvenique Este Es mi Baby Holy Grail No me deja el pelo Brilloso No me deja el pelo Tan suavecito Pero me lo deja Super sleek Súper Hermoso Súper Sin frizz Bastante humectado Y es el shampoo Que he estado utilizando Over and over And over And over Again Desde que lo tengo No Realmente no uso Ninguno de los otros Dos shampoos Solamente este Y quizás creo que Una o dos veces Trasté de probar Los otros shampoos A ver Y no Literal Al otro día O a los dos días Me volví a lavar La cabeza de nuevo Con este Porque realmente Este me deja el pelo Like Súper Súper Lindo Me lo deja Súper sleek Me lo deja Sin freeze Me lo deja Súper humectado Como les mencioné Y por lo menos En mi cabello Este es el shampoo Que me funciona Este es el shampoo Que voy a seguir Comprando de monato De nuevo Este es el Renew Shampoo And I love it Entonces Las mascarillas Probé la Heavenly A mi cabello No le hice Absolutamente nada Esta la utilicé Cuando tenía El pelo oscuro Que lo tenía Bastante saludable Y bonito Tengo que decir Y no me hice nada Compré esta Que de hecho La Heavenly Yo no sé Si yo la regalé O que yo hice Yo no sé Ni siquiera Donde está Luego compré Esta Que es para Cabello mediano A grueso Tiene Rejuvenique Esta es la Replanishing Mask Y por lo menos La compré Ya después De haberme hecho Esto en el cabello Y I don't like it El primer día El cabello Se ve bonito Se ve humestado Se ve suavecito No le Para menos Yo no le encuentro Que le aumente brillo O suavidad Al cabello Como tal Simplemente se ve Como un poquito Más humestado Bonito El primer día Ya el segundo día Que me vuelvo A pasar plancha Todas las partes Rubias Se ponen No No sé Me ubico Cabello oscuro Esto funciona Súper bien Pero en mi cabello Recién Bleached ¿Verdad? Que me dice Todo esto en el cabello Doesn't work Antes que me diera Esta mascarilla Que me dijeron Que iba a ser Excelente para mi cabello Que me iba a encantar Que era perfecto Para personas rubias O que hayan Utilizado bleach Que Bueno La pusieron You know On heaven Yo compré esta Que es de farmacia Es de Garnier Es la Whole Blends Repairing Mask Esta Esto Me lavé para ayer Y tengo que decir Que mi pelo Está súper suave Súper sedoso Cada vez que utilizo Esta mascarilla Mi cabello Coge vida Se siente Súper Súper humestado Las puntas Se ven suaves No se ven quemadas El rubio Se ve suave No se ve frito En contrario con esta Que al segundo día Ya todo el pelo Se ve frito Quemado Opaco I don't like it Esta sale como En 5 dólares Y hace muchísimo más Que esta Que creo que sale Entre 30 o 40 dólares Again Maybe esa mascarilla Igual que la heavenly Funciona muy bien En cabellos oscuros O que no hayan Verdad Utilizado bleach En su cabello Puede que funcione bien Pero por lo menos Para mi Para mi cabello It didn't do anything Ni con adelanto Son las mascarillas De Monat Para mi en estos momentos Te dan un no no Ahora algo Que me fascina Me encanta Voy a seguir comprando Lo amo Lo adoro Yes Este es el rejuven De Monat Esto básicamente Es un split End Manger Esto básicamente Hace que Las horquetillas Se unan Se cierren Se vean más suave Inicialmente lo probé Con el pelo mojado Como dice Y después me pasé Blower Plancha No me funcionó No me gustó Para nada Luego me dieron Un tip En el salón En el que voy Que me hicieron Este look De cabello Y me dijeron Que lo intentaron Después del blower Que ya está seco Entonces Lo aplican En las puntas Y entonces Pasan la plancha Y ahí Sella la punta Y saben que That's all true No me funcionó Con el pelo mojado Pero después del blower Lo dejo air dry Me lo aplico Y cuando voy con la plancha Esas puntas Quedan Miren No me tengo que recortar Las puntas Como por dos años más Así que Si eres igual que yo Que utilizo mucho calor Y tengo verdad Químicos en el cabello Y todas las cosas Y las puntas Se afectan muchísimo Yo les recomiendo Este producto Se llama El de mi Me encanta Y again Se me acaba Y lo voy a volver a comprar Otro producto Que no voy a volver a comprar Es este Air dry cream Esto básicamente Es para dejar En el cabello Y que se seque Con el viento Con el aire Mi pelo es completamente Freezy Y me pongo esto Y sigue siendo Super freezy Me dijeron Póntelo Hasta unas 30 Insajo algo Y después te los quita Y queda ese wave Bien bonito Ese heatless Curls Waves Whatever No It didn't work Literal parece un afro En mi cabello So no Este producto Incluso está lleno Posiblemente se lo paso A otra persona Porque a mi no me funcionó I don't like it No lo voy a volver a comprar Y terminamos este video Con un producto Que si me gusta Y que posiblemente Si vaya a volver a comprar Y ese es el Rejuvenic Oil Y lo dije en los productos Del cabello Porque realmente No lo utilizo Para skin care Ni para el cuerpo Ni nada Solamente lo utilizo Para el cabello Y me gusta Porque Hace que mi cabello Se transforme Especialmente Desde que tengo Verdad El rubio En el cabello Cuando se ve Cuando se ve Un poquito seco Y las puntas Un poquito fritas Pues entonces Me pongo un poquito De esto Y me pongo Revive por completa Lo que utilizo Son tres gotitas Nada más Y lo paso Especialmente En esta área De aquí Y en esta área De aquí al frente Es que es donde Más feo se pone Realmente el cabello Se reseca más Y me encanta Me encanta En estas gotitas Me pongo así un poquito Aquí para los flyaways Pero lo más que me gusta Es que me revive El rubio Se ve mucho más bonito Brilloso Pero no se ve grasoso Y eso es lo que me gusta Y tengo que decir Que entre este aceitito Y el Renew Shampoo He visto una diferencia Increíble En el grosor En el largo Y en las calvitas Que tenía En mi cabello Y cuero cabelludo Yo me hice Este cambio de look Creo que hace como Dos meses Más o menos No sé si menos No sé si más Pero ustedes pueden ver Las raíces Esta raíz Para yo tener Algo así Tiene que estar literalmente Quizás cuatro o cinco meses Para que el cabello Me creciera tanto Y de lo que estoy utilizando Bueno Tengo que decir Que el cambio Ha sido increíble Mi cabello está Mucho más fuerte Me crece mucho más rápido A pesar De que se me ha partido Un poco por el bleach Porque mi cabello No aguanta el bleach No fue que me lo hicieron mal No fue no Es que mi cabello Es sumamente poroso Y no lo soporta mucho Y yo lo sé Y como que ahora me fui A hacerme esta Pero anyways Y tengo que decir Que son lo que son Las calvitas Aquí pueden ver Ya básicamente No tengo O sea Tengo pelitos Me han crecido La diferencia Ha sido increíble Y me siento Mucho más confident Cuando voy a hacer Un moño ¿Verdad? Así para atrás Porque no se notan Realmente las calvitas Y los boquitos ¿Verdad? Que todavía les falta Porque esto es un proceso Pues pongo un poquito De sombra Y ya Pero la realidad Hay que hacer Que si peino bien Los pelitos Ni siquiera tengo que hacer eso Porque ya tengo Bastante cabello En esta área de aquí Que antes yo Again No tenía pelitos Pero para nada Era una calva completa Pero aquí ven Que todavía se ve Pero los pelitos Los puedo peinar De una forma Y realmente Disimula Este lado Más fuerte Más calvo Que tenía Más feo Vamos a decirlo así Y este no Y como pueden ver Realmente el hairline En este lado Está mucho mejor Que en este Pero es por eso Pero básicamente Los dos estaban Muy similar Lo que pasa es que Estaba más calvito So El cambio Ha sido Del cielo a la tierra Me encanta Voy a seguir utilizando Productos de skin care De monad Sí Los que les mencioné Que volvería a comprar Voy a seguir utilizando Los productos de monad Del cabello Sí Los que les mencioné Que volvería a comprar En cuestión Del cabello Estaría utilizando El smoothing Deep conditioner El renew shampoo El rejuve bit Y El aceite El rejuvenic oil Básicamente Esos serían Los únicos productos Que volvería a comprar De todos los que Les mencioné Y todo lo que les enseñé Y los productos de skin Que yo que seguiré comprando Y utilizando Sería la limpiadora El big gentle moisturizer Cream El eye smooth Y posiblemente I'm on the fence about it still El brightening serum Pues esta es mi opinión De todos los productos De skin care Y hair care De monad Recuerden que estoy hablando Por mi experiencia Por mi cabello Lo que he pasado Por mi piel Por mi edad Again Como les mencioné Yo tengo 29 años Mi piel está bastante ¿Verdad? Bien En cuestión de que No tengo muchas arrugas Fuera de aquí De la línea de la sonrisa Maybe para una persona De mayor edad Hay muchos productos De estos que a mí No me hacen nada Que quizás sí le funcionen So Esta es mi experiencia Don't hate me On the comments Y si hay algún producto Que ustedes piensan Que a mí me podría gustar Dejarlo en la cajita De comentarios Y lo verifico Dejaré saber más adelante Que pienso de ellos Eso es todo Al final de este video Espero que les haya gustado No olviden darle click A la campanita Para que la dices cada Que es un video o no Y ya será Hasta mi próximo video Bye Bye